¿Qué tal amigos del Garage de Pepino? Yo soy Cabeto y el día de hoy les vamos a platicar un poco de este Mercedes 560 Sec de 1986. Les vamos a platicar lo importante que fue y todas las mejoras de seguridad que tenía y la equipación que traía, ya que es un coche bastante, bastante equipado. Y pues bueno, espero que les guste el video. Yo soy Cabeto y sígueme en las redes sociales. Esto es el Garage de Pepino. Primero les voy a platicar un poco de las condiciones de este coche. Entonces es un Mercedes Benz 1986 560 Sec. Trae alrededor de 48 mil millas, pero bueno, vean la lámina como está en este color gris. La verdad es que se ve bastante bonito, bastante elegante. Y había varios coches de la competencia que se veían mucho más deportivos. Es un auto extremadamente cómodo, pero vean las condiciones en las cuales se encuentran. Obviamente tendrá un par de detallitos después de los buenos 34 años, pero podemos ver lo que estaba haciendo Mercedes en los 80's. Mientras teníamos el Crown Victoria y ese tipo de coches en este lado del mundo, cómo cambian muchísimo las líneas y cómo son autos completamente diferentes, a pesar de que sean más o menos del estilo. ¿Y en qué constaba el 560 Sec? Es un motor V8 posicionado a 90 grados con tracción en las llantas traseras. Es uno de los motores más grandes que se les habían metido en este entonces a los Mercedes Benz. Es un 5.0 de aspiración natural, 300 cabellos de fuerza. Ahorita lo vamos a ver. Y tiene muchas mejoras en seguridad y en, este, pues básicamente tecnológicas para estos coches. Ya saben que la serie S normalmente suelen ser los más equipados de Mercedes. Es de la serie 126 de Mercedes Benz. Y el C significa S-Class Entspritz Motor Coupé. Como está en alemán, quién sabe si se pronuncia así. Y nada más para que vean la calidad y armado de este tipo de coches, durante los 80's fueron varias veces el auto motor trend del año. También fue el auto del año de la revista Wheels. Y fue galardonado como el auto de pasajeros más seguro del Instituto de Datos de Pérdidas de Carreteras de Estados Unidos. Esto en el año 88-89. Y fue el tercer vehículo de lujo en la encuesta de calidad inicial de 1990 de J.D. Power. Y fue el tercer vehículo de lujo en la encuesta de calidad inicial de J.D. Power. Y de 1987-1990 lideró en ventas de Mercedes Benz. Y recibió la calificación más alta de clientes del índice de satisfacción igualmente de J.D. Power. Que bueno, esto es una agencia que se dedica a ver la calidad de armado de los autos. La gente se queja y demás. Y pues pone la calidad de armado, cuánto le dura, cuánto se descompone el coche. Y bueno, la calidad de materiales y todo. Entonces, tenedos en cuenta que este es un auto de los 80's. Que estaba increíblemente bien armado, de excelentes calidades y muy bien equipado. La clase S fue una de las más exitosas, ya sea en ventas o por el tiempo de producción. Se produjeron casi 900 mil unidades, de las cuales solo 74 mil eran cupes. Entonces, el menos del 10%. Y el S-Class significa Sonder Class o clase especial para español. Siempre hemos sabido que la clase S es donde meten todo el tema de tecnología, de seguridad y todo. Y dicen que después de aparecer en la clase S es cuando se empiezan a volver estándar en la mayoría de los autos. Para 1985 fue que se hizo el facelift. Entre varios de los detalles que se le hicieron es que las defensas eran más chonchas. Todas las molduras laterales. Igual la defensa frontal. Se le cambiaron los rines de 14 pulgadas por este de 15 pulgadas. Con la cara de aluminio y los 15 huecos. Así se le conoce, cara plana de aluminio. Y en el interior traía varios detalles. Ya que originalmente en otros modelos eran otros acabados. Los interiores de este facelift eran en piel. Igual todos los costados en piel en este detalle como multiperforado. Para antes del facelift la madera era cebrano. Y para estos modelos era walnut. Aprovechando que ya estamos aquí adentro vamos a abrir el cofre. Se abre un poco diferente de muchos coches. Entonces aquí está la palanca. Ahorita volvemos al interior. Y tiene dos palanquitas para empujar de este lado. Entonces es un poco diferente ya que es un poco más pesado. Listo. Pues como motor, este era el motor más grande. Que jamás se le había metido a un S-Class. Es un motor 5.5 litros. V8. Tenía alrededor de 296 caballos de fuerza. Bueno, se dice que 295.5 caballos de fuerza. Este motor se le conocía como SE Variante. Así era el nombre en alemán. El modelo que era el SEL era el saloon más rápido de todo el mundo. Que alcanzaba las velocidades de 250 kilómetros por hora. Hasta que llegó el BMW, el 750i. Estos coches en la versión Saloon, en el SEL, eran comparados con los Porsche, los Carrera 3.2 o el Ferrari Mundial. Que a pesar de que es un coche gigante, trae un motorzote y anda bastante bien. Y pues podemos ver como la guata está en perfectas condiciones. Y de hecho es raro porque es como un tipo foamy. Y es un acabado diferente que usaban los coches americanos. La verdad es que se ve mucho mejor calidad este. Y se ve mucho más resistente. Vean la calidad del motor. Como viene todo ordenadito. Un motor gigante. Muy limpio. En perfectas condiciones. Y como les decíamos que la S-Class siempre fueron los autos más seguros y más tecnológicos. Vamos a mencionarles varios detalles que traían. O sea, para empezar. Este tipo de calaveras. Las cuales traen como estos sobresalidos. Le llamaban flut. Como si fuera una flauta. Entonces, la idea de estas calaveras es que a pesar de que estuvieran empolvadas. Tú pudieras diferenciar y saber qué era lo que estaba pasando. Si están yendo en reversos, si están frenando y demás. Todos los parachoques son más amplios. Igual para la absorción de golpes. Esta era una opción que se pidió solo para Estados Unidos. Y después la podías tener con un costo extra en cualquier otra versión. Que es la tercera lámpara de frenado. Los cinturones de seguridad en estas versiones. Fueron los primeros autos en tener cinturones de seguridad pretensionados. O que ya fueran como más estándar. En ese entonces todo te lo ponían aparte. Entonces, la verdad es que es algo que ayudaba muchísimo a la seguridad. Igual traían unas luces aquí abajo. Que bueno, ahorita ya hemos visto como los coches últimamente traen las luces. En las cuales en la parte baja te señalan que si el coche es un Mercedes Benz. O lo que sea para que los... Pues cuando abras el coche sepas dónde está. Entonces, ese era lo que te marcaba para la luz en esos años. Eso es algo pues igual, diferente, nuevo. Y vamos a meternos para que vean un poco más de detalles. Tenemos el sistema de climatización. Aquí con todos los botones al centro. No le he picado muy bien que funciona. Pero bueno, es para el aire en la parte baja. Apagado, aire en las dos zonas. Aquí es aire bajo, aire alto. La antena me parece que debe ser esto. Sinceramente no sé bien para qué funciona esto. El aire, pues bueno, es una perillita. La verdad es que está muy raro, muy sencillo. Cada uno tiene su propia apertura para el aire acondicionado. Vemos los tapetes como están en perfectas condiciones. Igual sus loguitos de Mercedes Benz. Todo muy bonito, muy bien. El detalle en madera como en vinil. Que está en muy buen estado. La verdad para el coche, 48 mil millas nada más. Y es un coche que sin problemas te marca 260 kilómetros por hora. Pero bueno, en teoría llega a 250. Y ahorita después de 34 años sin problemas te llega. A 200. Y esto es un detalle que está muy interesante. Como desde los 80 tenían los asientos ajustables electrónicos. Y no solo eso, sino las memorias. Para salvar tu lugar en el asiento. Todavía en muy buen estado. O sea, una forma de saber si está muy recorrido el coche. Es el soporte de estos asientos. La verdad es que están muy buenos. No son los más cómodos. Son más cómodos los de tipo elevarón. Porque son como mucho más chonchos. Tienen mucho más colchón. Estos están bastante bien. Pero sí llegas a sentir un poco duro en los costados. Ya que no te abraza el asiento. Trae una transmisión automática de cuatro velocidades. Y algo muy interesante de este coche. Y ahorita lo vamos a ver. Es el tema de cómo abren y cierran las ventanas. Ya que como no trae un pilar B. Entonces abre toda la ventanota. Lo cual lo hace algo muy bonito. Y la ventana de la parte trasera abre en una forma muy chistosa. Ahorita se los voy a enseñar. Y de hecho, este detalle de los asientos. Es una patente que tuvo Mercedes por 17 años. Y este auto fue el primero en traer este diseñito para acomodar los asientos. Después de esto, ya en los noventas, todo el mundo se los copió. Igual traía unos detallitos aquí en unas pantallas de LCD del clima exterior. En el cual tenías un termómetro que te medía la temperatura. O sea, esto ahorita lo vemos muy normal. Pero para el 86 o bueno, para el 81 o 79 que eran estos coches originalmente. Era algo totalmente diferente. Y otra de las cosas que son muy bonitas y llamativas del coche. Vamos a enseñárselos. Voy a prender el coche. Y el mismo pilar me acerca lo que sería el cinturón de seguridad. Esto se activa por los siguientes 30 segundos. Y se vuelve a acomodar solo justo para que yo no tenga que estarme inclinando. Entonces, esto es un first para las S-Class. O bueno, para los modelos en sí. Que es algo que ahorita lo vemos muy normal. Pero pues en su momento no. Entonces, aquí está la pantalla de la temperatura. Este coche contaba con un termómetro exterior. Entonces, sabemos a qué temperatura estamos. 67 Fahrenheit en este caso. Pues es un coche americano. Después de 30 segundos. Se vuelve a meter el del cinturón de seguridad. Y bueno, vamos a ver cómo se abre la ventana de la parte de atrás. Entonces, aquí obviamente yo le pico. Y podemos ver cómo se hace como un tipo S para abrir y cerrar la ventana. Es algo que pues es muy llamativo en este coche. Vamos a abrirla de este lado. Y de una vez abrimos las dos. Para que yo al salirme pueda ver toda la ventanota abierta. Entonces, podemos ver todo el espacio de ventana que se abre. Lo cual era bastante padre. Ya que la parte de atrás, aunque está bastante apretada. Este, puedas tener muy buen espacio para ventilarte un poco. Igual, este detalle fue algo que apareció en Mercedes Benz por primera vez. Entonces, la columna de la dirección. Se ajusta, se acerca y se aleja de forma electrónica. Más detalles de seguridad y de confort que traían estos coches. Y vamos a platicarles un poco de la parte de atrás. Me voy a subir nada más para que vean. Que la verdad es que no está tan cómodo. No está tan cómodo el coche en la parte trasera. O sea, quepo bien, pero sí empieza a ser un poco justo. Pero la calidad de los asientos, los materiales, las condiciones en las cuales están. Y de este lado, podemos ver que tenemos el botiquín de primeros auxilios. Y algo muy padre de este coche es que este botiquín jamás se ha usado. Está en perfectas condiciones. Yo no sé si siga funcionando o qué. Pero aquí viene con todo su botiquín nuevo. Jamás usado, jamás abierto. Creo que esto es algo que es muy padre justo para conservar. Para las personas que tengan este tipo de coches. O sea, vamos a ver. Vamos a abrir esta pomada antiséptica. Mira nomás. Ahí está. Joyitas que tenemos aquí en el garage de Pepino. Que no solo es cuestión de autos, sino es toda la experiencia y todas las cosas que conllevan a tener estos autos. Y es más, voy a dejar de agarrarlas para no despintarlas. Pero bueno, está muy padre que en la parte trasera tenga su botiquín. Y de este lado, pues no, nada más traen compartimiento extra. Y un par de detalles que a mí me llaman la atención es que para mover el espejo de la derecha, pues no más necesito una palanquita. Y se ajusta. Pero el de la izquierda no. El de la izquierda sí necesito yo esta como palanquita y la cual voy moviendo según lo necesite. Que se me hace, pues por qué no lo hicieron en ambos lados, ¿no? Igual, las ventanas. Aquí trae una, yo creo que como un seguro de niños. Para la ventana de la parte trasera, ya que tiene allí su propio switch para abrir la ventana. Entonces yo creo que este es como un seguro de niños. Y esto no estoy seguro si las luces suben o bajan. Las frontales. Está en muy buenas condiciones el coche. Sí trae sus detallitos que pues esto con el tiempo se van rompiendo. Pero trae todos los originales. Y que pues es algo, la verdad es que bastante difícil de poder mantener en perfectas condiciones. Porque pues esto con el uso se rompe. Igual, asientos calefactables. Ya considerar que en los 80 ya existían este tipo de cosas. Bueno, yo me acuerdo del primer coche que lo tuve, creo que eran en el 2012. No trae muchos lugares para, justo para dejar, este, pues artilugios. Que si el tag, las llaves, lo que sea. Pues la verdad es que es un coche bastante cómodo. Otros detalles interiores es que pues trae los, los visores estos para que no te dé el sol. Y pues si todavía te sigue dando. Aquí trae uno pequeño. Trae su quemacocos que funciona en perfecto estado. Abre poquito, funciona muy bien. Algo muy importante o muy chistoso de saber de este tipo de coches y su historia. Es que debido a la crisis en Estados Unidos en el 79. Mercedes Benz solo podía importar el auto, solo quería importar el auto el 3.8. El cual estaba muy por debajo de las capacidades de este coche. Entonces, se importaron alrededor de 20 mil autos en el mercado gris de Estados Unidos. Y justo porque buscaban la opción o el motor el 5.5 litros. Entonces, era el más equipado de la época. Esto pues porque si Mercedes Benz importaba el auto que gastaba mucha gasolina. Les iban a meter muchas multas. Entonces, pues bueno, para el 88 se eliminó este, este detalle. Y pues bueno, ya pudieron entregar todos los coches sin, sin algún problema. Pero entonces, muy posiblemente es que este coche era de esos importados en el mercado gris. Y pues bueno, ya lo tenemos aquí en, en México sin ningún problema. Si quieren que vean nada más el tamaño de la cajuela. Mira, está gigante. O sea, todo esto pues es la alfombra original. Pero está gigante. Metimos tres maletas, cosas de los perros, de todo. Está enorme. O sea, podría meter como tres cuerpos aquí. Sin problema. Calcomanías originales. Todo. La verdad es que en excelentes condiciones. Ya saben que aquí en el garage intentamos mantenerlo todo original. Y si hemos pensado en ensancharlo y hacerlo tipo el AMG. Cambiarle de rines y demás. Pero bueno, la verdad es que es un coche muy cómodo. Muy bonito. Muy llamativo. Muy elegante. Y pues que, que vale la pena que lo conozcan. Y aprovechando que salimos un poco del road trip. Pues por qué no enseñárselos. Y ahora sí que, este auto. Escúchenlo rugir nada más. Ocho cilindros. Traje gasolina. Como pocas cosas. Pero a pesar de que se siente pesado. Es bastante ágil. Sorprendentemente. A diferencia del LeBarón. O los coches americanos grandotes de aquellos años. Sí es un poco pesado. Pero, pero su, su ocho cilindros. No es tan ruidoso. Y en lo personal. Y en mi opinión. Se siente más rápido que el LeBarón. Que bueno. Son coches cinco años de diferencia. Pero es un poco el top de América. Contra el top de Europa. Creo que prefiero este coche. En cuanto a looks y demás. Ya les había dicho. A mí el LeBarón no me encanta. Este se me hace muy bonito. La parte de las dos puertas. Sí es un lanchón. Es bastante grande. Es estorboso hasta cierto punto. Pero no lo sientes tanto. Como lo sentirías en el LeBarón. En el LeBarón sí. Como que todo es gigante. Gigante, estorboso y demás. Este. Pues. Se siente bastante ágil. No tienes tanto problema en cambiar de carril. El único tema es un poco. Echarte en reversa. Ya que no se ve mucho para atrás. Pero bueno. Los espejos. Todo es muy visible. Hasta el feeling de los asientos. Que es. No es tan al colchonado. Entonces da la sensación. De que el coche es más deportivo. Recordemos que este tipo de coches. No era la intención ser. Veloces o rápidos. Sino el confort. La seguridad. La tecnología. Que te ofrecían estos coches. Si a mí me preguntas. Creo que es más bonito el interior de los europeos. Que el de los americanos. Los acabados son mucho mejores. Pero sí se siente un coche más equipado. Más lujoso. Y bueno. Por ende. Más caro. Que lo que era un coche americano. Un LeBarón de aquellos años. Si comparamos los autos de la época. De otro tipo de segmentos. O de otro tipo de otros coches. Al final de cuentas. De otro país. De otro continente. Sí se siente mucho la calidad de este coche. O sea. Entiendo por qué. Tenían tan buen. Tan buena reputación. Estos coches. En cuanto a mantenimiento. En cuanto a calidad. Son coches muy bien armados. Muy bien hechos. Muy bien detallados. La calidad de los materiales es muy buena. Y de hecho. Hasta. Siento que en los 90. Se empezó a empeorar mucho. Y bueno. Ya lo están otra vez mejorando. Pero pues tú ves. Cómo están forrados. El tablero. Como vinipiel negra. No son estos plásticos duros. Son medianamente suaves. Es el volante igual. Forrado en piel. Con bolsa de aire. Su frente es en hule. Plástico negro. En muy buenas condiciones. El asiento de piel. Pues está en muy buenas condiciones. A pesar de que lleva. Casi 50 mil millas. Pero la celebración del coche. O sea. Es bastante buena. A pesar de que tiene. Bastantes años. O sea. Ahorita ya vamos a. 100 kilómetros por hora. 120. Y frena. Muy bien el coche. Entonces. No es tan ruidoso. No se escucha tanto. Pero si es. Es un coche. Pues es divertido. Hasta eso. O sea. No es un coche deportivo. Pero es divertido. Y pues. Te exige. Ahora si que la hemos pasado muy bien. No es. Este coche no es algo que yo traería de diario. Es un poco grande. Es estorboso. Cuenta mucha gasolina. Pero. Pero si. Si es un coche divertido. Para traerlo. O sea. Y la idea es que vieran. También como. Lo hemos sacado a pasear a carretera. Con maletas. La cajuela. Le cabe. Bueno. Una inmensidad de cosas. Este. Pero bueno amigos. Del garaje de pepino. Yo soy Cabeto. Recuerden darle like a todos los videos. Verlos. Comentar. Cualquier duda. Comentario que tengan. Cualquier cosa que quieran que veamos. No duden en avisarnos. Ya saben. Yo soy Cabeto. Y esto es el garaje de pepino. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!